Expertos nacionales e internacionales en temas de protección a la niñez se reunieron en Panamá durante el foro Pobreza Infantil y Desigualdades Estructurales, donde se discutieron importantes temas dirigidos a combatir la pobreza entre los infantes. En el evento, que fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Social y contó con el apoyo de la UNICEF y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, expertos panelistas analizaron temas como las desigualdades estructurales en Panamá, pobreza infantil y la medición multidivisional y su uso en políticas para la reducción de desigualdades. Existen temas que no son temas de gobierno, sino que son temas de país. Temas como la pobreza infantil y la protección a los derechos de nuestros niños, temas como la desigualdad, ameritan una discusión no únicamente desde los sectores de gobierno y de la sociedad civil organizada, sino en los que todos tenemos alguna manera de incidir. Primero, porque como ciudadanos, para hacer un ejercicio efectivo de una democracia participativa, tenemos el deber de informarnos, de entender las circunstancias de nuestro país, de entender y pensar en cuáles son las posibles soluciones para de esa misma manera poder exigirlas a los diferentes gobiernos en la ejecución a través de políticas públicas. El coordinador del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del PNUD en Panamá, Harold Robinson, destacó la importancia de este foro para Panamá. Este es un foro social, un foro social en el cual se van a analizar las políticas que Panamá está siguiendo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible para combatir la pobreza, en particular la pobreza multidimensional. Panamá ha desarrollado instrumentos para medir la pobreza multidimensional y además desarrolló un índice de pobreza multidimensional y ahora tiene el índice de pobreza multidimensional infantil que va a servir para tener mejores políticas para combatir la pobreza en los diferentes sectores. Actualmente, en Panamá, el 50% de los menores de 18 años son niños y viven en condiciones de pobreza extrema y dentro del 100% de la población de niños del país, un 27% se encuentra en condiciones de pobreza.